Ayer a las 4 y 10 de la tarde, dos personas armadas entran, me tiran al piso, me golpean la cabeza con la pistola, me piden la plata, la plata, digo, la plata está en la caja, lo que hay está en la caja, le digo. Me insistía que tiene que haber más plata, me pega con la pistola en la cabeza, me dice, lo que hay está en la caja, me pega en la cabeza de vuelta y le digo, lo que hay está ahí y al costado está lo otro que hay, mucho no hay, le digo, pero es lo que hay, le digo. Y agarraron la plata y se fueron. En 120 segundos, dos delincuentes de unos 25 años se llevaron casi mil pesos de la churrería ubicada en Chile, Casi Libertad. Todo ocurrió a plena luz del día y el accionar de los malvivientes quedó registrado por las cámaras de seguridad. Se fueron a un clio, gris, le doy la patente a la policía, pero no pasó nada, así que... Fue una cuestión de minutos nada más. Tres, cuatro minutos. Primero ingresa uno, quien te amenaza, y a los segundos, un segundo delincuente. El segundo delincuente, sí. También armado. ¿A cara descubierta? Sí, 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 encapuchado, pero la cara descubierta. ¿Los habías visto antes? No, no lo había visto. ¿Es la primera vez que pasa algo así? No, es la segunda vez, hace poquito, pasó lo mismo, me tiraron al piso también. Vino la policía, tardó la policía, al poquito tiempo llamé a la policía, que andaba el chorro caminando por acá, dando vueltas. No pasa nada. ¿Había clientes en ese momento? En ese momento no. No, en ese momento no. Por suerte, porque si no, también hubiera... No pasa nada, por suerte no pasa nada. ¿Solamente recibiste golpes y amenazas? Un golpe en la cabeza y amenazas, nada más, por suerte. ¿Y todo quedó registrado? Todo quedó registrado, sí, sí. ¿La policía te pidió las imágenes? No, no me la pidieron, no me la pidieron. Hice la denuncia a todo, pero no me la pidieron. ¿Las pudieron ver acá, reconocer a alguno de los delincuentes? Miraron un poquito para ver la vestimenta, pero nada más que eso. ¿Y hasta el momento no tenés novedades? No, no, no hay novedades. ¿Sabés si en el vehículo que se movilizaban tenían pedido de captura? No tenía pedido de captura, nada, la potente no tenía pedido de captura. Por lo que dice la policía, no tenía pedido de captura. ¿Y esto fue en horas de la tarde, a plena luz del día? A plena luz del día, 4 y 20 de la tarde. Fueron dos minutos que se quedó tranquilo el negocio y entraron. Habrán esperado entonces que salieran los clientes, ¿no? Han estado mirando porque segundos antes había gente. Había gente, sí, sí, había gente. Seguramente venían viendo. Gracias. 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 Gracias.